La situación era bastante delicada porque me quedé con los dos chicos. Yo me había separado y no tenía nada realmente. Juan estaba viviendo con su madre, estaba a cargo de sus hijos. A medida que fueron sucediendo las entrevistas, los acompañamientos, las charlas, los diálogos, porque se trata un poco de eso, un acercamiento del diálogo, de la palabra, fuimos viendo que había cuestiones que estaban necesitando un refuerzo. Yo no tenía los DNI ni tampoco tenía las vacunaciones completas. Me empezaron a alentarme cómo podía ser. Paso a paso fui empezando a hacer el escalón. Entonces hoy ya cuentan con los DNI actualizados, vacunas al día. Lo que veo es eso, una persona que está como recomenzando a vivir, a proyectarse, a crear, a construir. La idea es agarrar y hacer unas casas, tener una comodidad y decirle a mis chicos una vez que no he hecho.